Como Latinoamérica tenemos una identidad que nos diferencia, por supuesto, cada uno de los países, cada una de las regiones dentro de los países, pero en general tenemos muchas cosas que nos definen como latinoamericanos y en temas de ciencia, tecnología e innovación lo tenemos que aprovechar. Por ejemplo, en el tema de vacunas, por supuesto que la especificidad de una vacuna será muchísimo más efectiva dependiendo de a qué población está dirigida. Entonces, es muy importante que la voz de Latinoamérica en los desarrollos internacionales se escuche, se escuche de una manera coordinada, pero sobre todo con una solidez, de nuevo, científica y tecnológica que nos permita de una vez por todas competir en las arenas internacionales porque nuestros científicos y nuestros tecnólogos tienen altísima calidad. O sea, puede competir a cualquier nivel, en cualquier escenario. Creo que lo que nos hacía falta era esta claridad de articulación y la generación de procesos que nos permitan articularlos. No estoy diciendo que todo es perfecto y que ya estamos allí. No, es un proceso, es un proceso iterativo permanente.